La Cologita Morales, su mami y su hermano tuvieron un gran accidente en moto y ahora todos ellos están pasando su recuperación en una casa y cama sucia. Gracias a Jürgen y a todas las personas que se unieron en ayudarlos, se logró pagarle a una enfermera para que tuvieran los cuidados necesarios. Ahora solo hace falta intervenir en la limpieza para evitar cualquier infección y así esperar su pronta recuperación. Esto se hará porque por parte de los familiares no están tomando las medidas necesarias y tememos que por una mala higiene cualquiera de las dos pueda perder hasta la pierna. Bueno muchachos, la tarde de hoy nos encontramos acá dándole apoyo al canal de Jürgen, ya que él acudió a pedirnos ayuda para venir aquí a casa de la Cologita Morales y su mamá. Para venir a ayudar a limpiar cualquier herida abierta y estando sucio el lugar se le puede afectar, se le puede inflamar, se le puede, ahí sí que los microbios por donde quiera que estén. Y como siempre le ponemos amor y dedicación a nuestras personas, entonces vamos a tratar la manera de mantenerle limpio, ordenado, para que ella pueda estar bien su herida. Así que mi gente linda, así que hermano, gracias. Bueno pues ya están ahí los chavos poniendo Como canal estamos entendiendo lo que es el orden de la limpieza, allá adentro están mis compañeros y mientras pues yo me fui de compras a comprar la refri, las almohadas y todo lo que se iban a necesitar, ellos pues se dedicaron a hacer la limpieza, así que acompáñennos, vamos a ver cómo van. Bueno pues aquí está la caja, donde venía la refri, ya se sacó, aquí está toda la basura. Vamos hueco, vamos hueco, saca el cartón, queque, 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 queque. Se le trajo una a su refri. Ahora por el momento les proporciono luz, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, en lo que le vienen a poner la luz a ustedes, pues, que le presten ahí un poquito para que ustedes no se les pierda sus cosas. ¿De acuerdo? Mira, doña Raquel, se le compró esta gran refri. También para ustedes, mira, está grandecita para que ustedes se les metan sus cosas. ¿De acuerdo? ¿Dónde es el alino para la tina? ¿Ah? ¿Dónde es el alino para la tina? Sí, a las latinas. Aprovechen las a las patitas. No, no, creo que ya hacía el alino. Hoy no se va a conectar, hasta mañana lo vamos a conectar. ¿Los trajeron producto, en los tíberos trajeron producto que se pase? ¿Dejala, Keke? Keke viene interactivo hoy, muchachos. Ahora viene el comercio. Ya, todo. Ya, todo. ¿Me llegas, Keke? A ver, no. A ver, lo voy a yo. Espérame, Keke. Bueno, pues, aquí también podemos observar a las muchachas ahí, poniendo ya la, bueno, componiendo la cama. De donde se va a quedar doña Raquel, la colonchita y la de... La de Jonathan, también pusieron el pabellón. Aquí son todas las cosas que se las compraron. Aquí está, en la esquina. No, no tienen aquí, para conectar. ¿Qué cosa, Juan? Para conectar. Yo lo llame. Yo pienso que ahorita en el día no va a ser necesario el pabellón, pero está bueno que lo dejen con pabellón de una vez para que... No, no, para presentar. ¿De90, USA, 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 USA Si, yo pienso que la mesa les quedo bien ahí. Y la Pabla. Esta mesita, bueno, esta es para la comida, ¿verdad? Ah, es para darle comida en la cama. Ah, bueno. Me encontré y dije, este sería esto. ¿Qué más viene? Viene también cubre camas, víveres. Ventilador. Pero yo creo que los víveres nos los vamos a llevar hoy. Para traérselos mañana porque la refri no está... Sí, pues también la funcionaria. Ajá. Vienen ventilador, te van a saltar. ¿La hermana se va a poner todo? Eh... Si decís tú, ¿por qué tú me descargaste nueve? Ah, se conocí esta calidad tres. Ahí hay tres. Ahí, Ocas, dos más. No, no, el muchacho que iba a venir anda lejos. Pero viene mañana. ¿Para qué? ¿Esa o esta es para esta? Ah, esta es para esas. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, mira. ¿Qué que tú haces jetzt? Esto después yo pira ahí, esta la cocina, ¿no? Estas son para bañarse No, estas son para tratar Sin dudar Creo que la silla de ella se saca Que se ponga a este lado Y que se arruine el fondo Ya tiene refri nueva doña Raquel Gracias Está bien bonita, ya la vio ¿Puedo copiar el pan o no copiarla? Si pues, pero Ahí cuando la pasemos para su cama Ahí la va a ver bien Es color negro Está bien bonita Y tiene suerte porque está en oferta Esas refri estaban a $4,500 Pero justamente el día de hoy se puso una oferta Y $3,000 quetzales usted ¿Cuántos ahorró? Sí, es cierto Gracias hoy De nada Gracias señor De nada doña Raquel Ahí Dios está con usted o yo Y pronto pues va a ver que todo va a mejorar Sí, gracias mi compañero Yo lo bendiga De nada mamita Bueno, me veo mucho Hola comochita Allá estás Ahorita te voy a ayudar a saludar Sí Bueno, aquí está la La refri doña Raquel Oferta justamente el día de hoy muchas Y pues así va quedando La habitación de ellos Aquí están todos los compañeros Ya casi terminando Vean ustedes lo lindo que están Vean esta cama va a ser de Jonathan Me imagino, ¿verdad? Sí, desde el niño Y aquí van a dormir doña Raquel y la nena La colochita Pues se les compró esta mesita para que les traigan su comidita aquí en cama Ya que ellos pues... No... Jonathan es el único que puede andar, ¿verdad? Así con un pie brincando, lo he visto Ajá, pero con la colochita no Y miña Raquel tampoco Y esta es la camita de Edmund Lástima que el espacio es muy pequeño porque si no se hubiera comprado otra cama para que cada quien tuviera su cama Y literal ahorita no se puede comprar porque por el problema que tienen no se puede, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que por el... estoy diciendo que lástima por el espacio porque si no se hubiera comprado otra cama así que cada quien hubiera tenido su cama Pero por el espacio no se puede Y literal tampoco La otra cama no está tan vieja, lo que pasa es que está sucia Ajá, hay que darle una buena lavada Ajá, pero la cama esa se la compramos nosotros ¿Hace cuánto se la compramos doña Raquel? ¿Como un año? ¿Como un año tiene? Si pues, si suele quedar una buena lavada, esto ya la pueden usar Ya la pueden usar, ajá Ajá Bueno, entonces vean mucho ¿Como vas con eso pues? Se les compró pabellón también porque ahorita hay muchos zancos por acá Y yo pienso que en el día pues ellos van a recoger el pabellón Ajá Ellos solo lo usarían para... ¿A dormir? Para la noche Ajá En el día se van a estar con ventilador Cabal también se les compró un ventilador Vean ustedes ahí lo está armando El güerito Y también se les compró varios sets de sábanas Tres para cada cama para que tengan aquí para cambiarlas Ya que doña Raquel y la colachita tienen que estar en un lugar limpio Se les compró frutas, verduras, pechuga para que la hagan ahí, pechuguita cocida Sus juguitos, sopitas para que hagan ahí, calditos También esta mesa Y sillas Se les compró frutas de limpieza también, este desinfectante Bolsas de basura Pañales ¿Y de verdad para que me encargas estos pañales? Para limpiarle Para limpiarle Ajá Para tapárselo Ah, ya Y pues trapeadores Trapos para limpiar Escobas Trapeador Cloro Para que tengan aquí Productos de limpieza Y así pues esta habitación siempre esté bien limpia Trabajo No sé Lo quiero captar Esto Esta señor Glendie Es verdad Si Glendie Perdón Ella le está cambiando de nombre Ahí está preparando el medicamento Para que todos los medicamentos Puedes consumirse al pie de la letra y que es que me acompañó a comprar para la pared no porque esto tiene el cachito hasta que ponen el ventilador no tienen que sacarlo no, 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 no